No, no me digas adiós, piensa en mi sufrimiento atroz. No, no me digas adiós, piensa en mi sufrimiento atroz. Sé otro te aconsejar para que me abandones, no debemos nos separar. No puedes dejarme, por favor, que esa audacia es cruel cuando existe amor. No me digas adiós, piensa en mi sufrimiento atroz. Sé otro te aconsejar para que me abandones, no debemos nos separar. No puedes dejarme, por favor, que esa audacia es cruel cuando existe amor. No me digas adiós, piensa en mi sufrimiento atroz. Piensa en mi sufrimiento atroz. Piensa en mi sufrimiento atroz.